¿Esto hay que grabarlo a tu contra el mejor equipo de Norteamérica a tu? No por culo Aparta, tengo prisa ¡Lortón RL! No le he pegado ¡Hostias! Soy un gordito, soy un gordito Soy un gordito, muy chiquitito Soy un fucking gordito ¡Qué bien! Chicos, últimamente estoy teniendo un apoyo espectacular a los vídeos Y quiero agradeceros un montón Tanto aquí en Youtube, como en directos de Twitch Los TikToks que estoy subiendo a diario, me podéis seguir Pero aún así, como podéis comprobar, más de un 56% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón, es totalmente gratis Y es una manera de apoyarme como creador de contenido Y seguir subiendo los vídeos para que los disfrutéis tanto como yo cuando los hago y los edito Así que me he planteado un objetivo, que es llegar a 50.000 suscriptores antes de mi cumpleaños Mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo Suscribiros Dadle like Y disfrutad del vídeo Esto hay que grabar contra el mejor equipo de Norteamérica Me cago en tu puta madre, Torres Perdón Perdón Confío en que nada de va bien Que no hay boost Auxilio Que tragedia, que tragedia, que espectáculo Que tragedia, tío Así perfecto, Vigo No, da que darme, que suerte No me mete Fake Nah, es que escúchame, soy demasiado bueno 200 JQ fake, eh Para nada ha sido Sin querer Ahora lo me veo cargado, eh Está en portería, jodido Está bien Ah Me marcan un psycho Tu madre es una pedazo de buena persona Hostia, que estoy Me iba a matarme No sé por qué me he frenado, tío He hecho fatal, la verdad Oh, vale Daico Un poco en pase, la verdad Ahora he sido con el de arriba El pase es medio gol, eh Voy a parar Confío en que no haga mucho, la verdad Vaya pepo, tú Fuck Pero cómo me ha petado Con la rueda No voy ni a volar No voy a hacer mucho Si me matan quizás sí ¿La gol? ¿Vores? No, no Lo que viene siendo pase Sí que deshaden, eh Las cosas como son Digo, a ver si driblea Y de bachasea como un crack Debería haber hecho Me hubiera fallado Me ha llevado el busto al menos Sí, torres Sí, torres Sí, torres He intentado una cosa No ha salido Opa Voy a dejar el busto atrás El palo Joder, ha hecho buen toque La verdad Vaya tiraco, tú O sea, me esperaba Que me hiciera reset o algo De nada, hombre Guspi El de 10 of course Ahí vas tú, Juan De Ay, qué pena, tío Ha hecho un buen pase La verdad No me esperaba Que hiciera el pase Se me ha ido La verdad Sirve Sirve A big Va afuera, tío Qué mal Nadie va a ir a por usted Ay, no me da el doble Que throw Menos mal No me hago el, ¿no? Oh Nos da balón, ¿no? Gracias Me ha esquivado el cerdo Ese toque me ha jodido La verdad Tenía mucho tiempo Lo voy a tirarme Mira que sabía Que me venía a matar, tío Creo que estaba ido, ¿verdad? Me ha enganchado Me ha visto subir para arriba Pensaba que se pensaría Que yo frenaría o algo No, la torta se va a llevar Ay, no me ha pillado Creo que gol Vamos Qué regalo Qué regalo me ha hecho De Atomic Qué regalito De Jesús Qué tiro Qué tiro Qué tiro Qué tiro Qué tiro Nice Que no me lo ha jetado Mejor de 3 Qué picante Y nos fuimos Qué mal lo he hecho, tío Porque sabe que va a rushear Y no he hecho nada Tonto ¿Va mal el server o es cosa mía? ¿Va mal el server? No aparece, tío Pensaba que me aparecía Oye, oye Buen server, la verdad Me gusta Muy buen server Se va a dar a todo el mundo Están en Europa Ellos, chavales Va el cerdo Va fatal el server, eh ¿No tienes la torre? No sé Me ha hecho jugar Pero no me ha hecho sin Discord Entonces estamos jugando sin Discord Debería haber hecho Un pase o algo así Debería haber seguido robando el bot La verdad Pero no confío en Torres Ay, me va a comer O tú Buah No, pero si no le apetece hablar al chaval ¿Por qué hay que obligarle? Yo que sé Si no le apetece hablar ¿Qué problema hay? Vale, tranquilito Ay, casi piquea, tío Estoy de 2040 Y es que solo estoy jugando en stream La verdad Piripi, 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 piripi No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado La verdad No, Ray Que yo sepa, ¿no? ¿Tú te has clasificado? Bueno, tiene bastante fácil Para clasificar, ¿no? Es simplemente Ganar tu semi, ¿no? Hostia, que throw Contra quien juega a semi Contra descrumpida, ¿no? Ah, que se ha tirado Pues si se lo ha ganado a tu El equipo de Daza ha perdido Hoy O sea, solo hay chance De que haya tiebreaker Para el equipo de Daza O sea, jugaremos Contra el equipo de Ray O contra el equipo de Club Que es la marca, básicamente Uy Claro, que no soy Pero, ¿cómo no mueres, hijo de puta? Bro, bro, bro Vaya dag Vaya puto dag Vaya dag server, tío Pero, ¿cómo no se mueve, tío? ¿De el turno que he dejado? Bueno, mal que no ha muerto Dios mío, ya, al menos Oh, shit, ya le he ido, tú ¿De la otra vez? No Fuck Bueno, mal torres Me ha salido el culo La verdad que he hecho todo el tiempo del mundo Para no vender al torres Y me tiraba Esa es buena Pásamela, torres Era pasármela Me sirve también Era broma Golazo, espectacular Qué bien Let's go Golazo Qué bien Gol Vamos ahí 2 a 0 Pero 5 Qué bien Torres Ah, pero yo no sé cómo voy a ir a Barcelona La verdad, Ray, aún, ¿eh? Porque con mi coche, obviamente no Porque quién devuelve el coche a mi puta casa, ¿sabes? A ver que se me tenga mi padre Ah, eso le ha parado el cerdito Ah, pero es que para ir al aeropuerto hay que pillar tren, luego metro y luego no sé qué más Que no hay un tren directo hacia el aeropuerto No, por culo Aparta Tengo prisa Tortón RD Tren directo, directo al aeropuerto no hay Tienes que coger el tren y luego el metro A menos de Cirona Desde Seogú, ahí, Marnos Joder, madre mía, tiene busto infinito este tío De Cirona al aeropuerto, Mark Correcto, Ray, correcto, lo has entendido No, Sparks, gracias Eso merece un Prime, Manu A que sí, dame Prime A ver, Ray, tú también tienes que ganar una ronda, ¿eh? No va a ser que te ganes Kruppkida en el PO7 Y luego gana el torneo Bueno, si te ganas Kruppkida Te tienes que comer, seguramente Un tiebreaker Tendrás que ganar el tiebreaker Bueno, no Si ganas el tercer y cuarto puesto No tienes tiebreaker No tienes tu oportunidad Qué mal tiro, tío Aparece en mi puta cara, tío Pensaba que iba a hacer el doble Me joden, tío Porque si pierden Si hacen top 4 de Ray Ahí está el breaker Tienen que perder la semi Y luego perder el tercer y cuarto puesto Porque ahora han hecho los mismos resultados Que el equipo de Dasha Si gana Kruppkida Pues si gana el cuadro de Kruppkida Se que va a servir a Kruppkida Pero tiene que ganar el cuadro entero Pensaba que era open Por eso no me lo ha dejado No Era open Si no me ha llegado a tocar el torres Si te he empujado, hijo de puta Oye No te he pegado Ostias Ah, ya no llegó No 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 Tampoco No tengo nada, no tengo nada A ver, a dejar ¡Pah! ¡Aquaderme, tío! ¡Otra vez! ¡Tienes que irnos! ¡Vamos! Joder, el bismo me para todas, tío. ¡Venga, tira para allá! ¡Anda! ¡Pum! ¡Toma por culo! ¡Tres cero, correcto! ¡Hemos ganado tres veces! ¡El pelo sin culo lo hemos ganado! ¡Assad! ¡Tres siete! Creo que es el B7. Venga tú, vaya toque. Necesito un poco de auxilio. La verdad es que sí, Mauro. Se la come tú. ¿Con dos cojones? ¿Cómo tiene que ser? ¿De qué estabas hablando, Ray? ¿De dónde iba budando? No he deído. Me iba a pensar que no voy a pillar de gusto. ¡Soy un gordito! ¡Soy un gordito! ¡Soy uno gordito! ¡Muy chiquitito, sí! ¡Soy un fucking gordito! ¡Qué bien! ¡Pero qué torneo estáis hablando, Ray! ¡Ah, el torneo de Madrid! Dame el Prime si tanto te gusta, bro. Ah, sí, sí. Ahí vas Picking, sí. He tardado en ir, la verdad he dudado. Estamos jodidos, chicos. Estamos jodidos, chicos. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso, falla, primas. Un beso. Un beso. Pues ya monté. Un beso. Un beso. Loworth. Te voy a perseguir Hasta matarte Qué pereza ir a ese ladrón Saca el grano Ay, pensaba que era agudiar Soy una mierda Ha fallado un pedazo de open el beat mode Vaya pedazo de open Apenas fallado el beat mode ¡Espetacular! Le quería poner en el eyeshot Está muy bien ¡Ostuyos! Hijo de puta ¿Pero qué control tiene tú? ¿Pero qué control tiene tú? Ay, qué mierda un de 50 ¡Oh! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! ¡Uy! ¿Cómo? ¡Qué regalo! ¡Qué bien! Y ahí está el 4-1 Ahí está el 4-1 ¡Qué bien! ¡Nice! 4-1 Nos vemos nose ¡аны nos vemos en el video del video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! FJack